Bendiciones familia, estamos en un nuevo video de este video y nada deciros que estamos muy contentos porque hoy es un día muy especial para nosotros Bueno, sería ayer porque el video se va a subir el viernes y nada deciros que si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte darle a la campanita de ahí abajo para que Youtube os avise cuando hay nuevo video y sobre todo gracias por formar parte de esta linda familia Y dentro y todo Y eso amigos, aquí empieza nuestra historia, nuestra bella historia de cómo nos conocimos Hoy es un día muy especial para nosotros porque llevamos 7 años juntos como pareja Pues ahora empezamos solo a contar nuestra historia y si queréis, vamos a contar parte de nuestra historia Vamos a contar parte de nuestra historia Cosillas relevantes Cosillas relevantes Y esto empezó así Vale, yo me voy a quitar No sé por qué Estoy súper motivado Y pues ve del video hasta el final porque es una historia muy bonita y muy graciosa Espero que les guste mucho Empezamos Pues chicos Mis y yo nos conocimos en un campamento En un campamento en el que fuimos los dos Yo fui con mi intención de disfrutarlo y pasarlo bien El día me lo pasé súper bien y sinceramente Pues al llegar ahí Ya había visto a Miss Y pues llegó el momento en el que bajamos del autobús Y vi a esta niña Digo La mira así de loco Digo Está bien Y pues Sinceramente Yo la vi Y pues sinceramente como que mi corazón No sé qué notó No sé qué pasó Como que el clima cambió Y pues Recuerdo que Bajamos a comer ese mismo día Y yo la seguía mirando La seguía mirando Y me gustaba Eso no sé Me empezó a llamar la atención Y me olvidé de todo el mundo creo yo Me olvidé de todo el mundo Y había unas charlas En las cuales Un pastor nos predicaba Y nos enseñaba la palabra Y pues mi mente Mi mente no estaba ahí Y yo la vi de lejos como que yendo por ahí Porque había unos arbolitos Y mi mente estaba como mirándola Y digo Ope ¿Cuándo acaba este pastor? ¿Cuándo acaba este pastor? Digo Ya, ya, ya es hora Ya, ya tienes que acabar Y no acababa Sinceramente quería verla Quería Mirarla más de cerca Y estar como que a su lado Y luego vamos a escuchar la parte de Miss Desde mi perspectiva Pues yo sí te conocía antes Yo sí te conocía antes Antes de que él me conociese La verdad me cayó un poco mal Porque era muy creído Sí, era uno de estos niños Bueno, se puede decir que sí Sí Aquí voy yo Y aquí Fue una impresión muy bonita Pero no me lo creía Es que no me lo creía No porque No, no No, porque Sino porque Le decían como era yo a ella Y pues No le gustaba mi forma de ser Creo yo No, no me decían Lo sabía Entonces no me tragaba Ni un pelo Nada de eso Es que yo no estaba acostumbrada A eso Porque fue Mi primer novio Y yo no estaba acostumbrada A No sé Todo era muy nuevo Para mí era como muy ¿Qué está pasando? Era muy molestoso Un momento donde nos acercamos más Fue cuando Ellos estaban jugando En una misita Estaban jugando a las cartas No es por nada Pero jugaba bien Entonces veía Y veía como le están haciendo pedazos A este hombre Yo no sabía jugar Yo no sabía jugar Y le digo Venga, tira Dice Dime, mire Dice ¿Cómo diciendo? Esta niña no sabe nada Yo no voy a salir el caso Esta niña Digo, tira esa Y dice Le digo, ¿seguro? Sí, seguro ¿Estás seguro? Digo, a ver Enséñame tus cartas Y luego así Y así Y ganamos Y ganamos Y yo me acuerdo Yo me acuerdo Que yo tenía las cartas Y digo Digo, está chica No sabe Que no está niña De ayudar a mí Y luego cuando me dijo Que sí, que sí Se dijo Bueno Y le dije A ver, ¿cuál? Y me la enseñé Y me dice Tira esta Y luego así Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y ganamos Ganamos Y hacía frío Hacía frío Y pues Yo tenía una manta Y pues La cuestión es que Ella no tenía la manta Y pues Me acuerdo que Le cogí la manta Y se la puso así Y nos pusimos Los dos así Y como no había Tanto espacio Pues ella se arrimó Así a mí Y este Y ahí Cuando se arrimó Sentí algo raro Tan bonito Que nunca lo voy a olvidar Como que sentí algo Como en mi corazón Dentro de mí Dentro de mí Como que Me decía Es ella Y pues Ponte, ponte, ponte Y pues yo estaba así Y pues Y pues dije Ay, qué bonito Y luego ahí sí Estamos jugando Y ganamos dos partidas Dos partidas Eso era increíble Nunca he ganado Nunca Y pues ganamos dos Gracias a Miss Porque Era muy bonito Sinceramente Y luego Luego, luego Pasó el tiempo Y me acuerdo que Ya me empezó a gustar Y yo me fui a A molestarla Se fue al cuarto de baño De la chica Porque había una cabaña De ellas Y yo me metí Y estaba ahí mi primo También estaban las chicas Justo se mete al baño Yo me acuerdo Que se metió al baño Y yo también me meto al baño Y cierro la puerta Y yo era un poco de Yo era un poco raro Y le decía ¿Me das un beso? Y me dijo No Que no Y yo digo Que sí, que sí Y le molestaba Digo Si no, no sales Y ella me dijo Ah, no salgo Se buscan los árboles Que no sales Es que Dijos Yo me metí al baño Fui a traer algo del baño Entonces cuando miro Que es Se mete Este individuo Tan mal Y eso Y dice Da un beso Y digo ¿Cómo que? Hay que ver ¿Cómo? Tú no eres malo Para mí Y luego Como que se quería acercar Y digo No Y le dije Si no, no sales Sí Y digo Pues aquí grito Digo ¿Quieres que grite? Y claro No iba a gritar Porque luego No se le iban a preguntar Entonces Dije Ah, no sales Y yo ya no sales Ustedes no griten Y cogí Los champús Y Vete Él llamo Vete Y luego había Un zapato Un zapato Vete Y yo sé ¿Qué quieres? El zapato Me dio por aquí Ay Oh, es mágico Digo Ya, ya Vamos Y me acuerdo Que íbamos a abrir la puerta Y dije Ya, ya Y pues También Estábamos El pastor Nos bajó de las comidas A ver si íbamos juegos Tal, tal, tal Pero justo ella no estaba conmigo Nunca estaba conmigo Estaba en otro equipo Y yo estaba en otro equipo Y pues siempre quería verla Y no la veía Siempre que había un tiempito Trataba de asomarme por otros lados Ir al camino a otro lado A ver si la veía Por ahí cruzando Y hablarla O conversar Y me acuerdo que el pastor dijo Bueno Chicos Pues en la tarde Vamos a hacer una cena de gala Que nos dijo Que nos trajéramos ropa De cambio elegante Y le dije algo Me dice Gina ¿Vas a bajar con alguien? Y yo Pues no Nadie me había dicho Vamos a bajar Y me dijo No Me dije Ah, vale Y pues yo me acuerdo Que ya me vestí Me puse súper bien Me peiné Y Ya estaba así Todo señorito Cuando de repente Estoy bajando Y veo a dos amigos De ella Que antes tenía dos amigos Y me acuerdo Que estaban en la entrada De su De mi cabaña De su cabaña Pero antes habías bañado tú Sí Y luego ellos llegaron Y empezaron así Gina Vamos Y yo era como No había dicho Que iba a ir conmigo Pues se iban a ir ellos Pues yo no Y digo bueno Pues yo solo Y pues Cuando ellos se metieron A la cabaña Dije ya está Ya se van a juntar Entre ellos Y bajamos los dos Y justo mi primo Estaba bajando Y yo vamos Y nos fuimos Y yo va que todo triste Todo Ya no Ya paso Ya pa qué Y contaremos la historia Que ella Pensó en su En conclusión de que llegaron Mis amigos Y dijeron Vamos Y luego me dijo Una amiga Que no voy a nombrar Dijo Vamos Y yo les dije Y Stanley No les dije a ellos Y Stanley No dije Porque ellos no sabían Que yo me empezaba A hablar con él Entonces yo miro Y miro hacia todos los lados Y no estaba Y digo Pues nada Y digo Bueno voy a hacer un poco de tiempo Y luego digo Espera Espera No sé qué O ir bajando Y dicen No, no Cómo voy a trabajar sola No sé qué Y digo Vale Espera un momento Y ahí me metí al baño Espera un ratito ahí En el baño Y luego salí A buscar cosas Digo No va a venir Y volví a ver Y digo No, no está Y luego Ya sé Ya estaban todas las dos Apagadas de toda la cabaña Entonces escogí Bajé Con mis amigos Y con mis amigas Y cuando le veo A este hombre Todo Ahí happy Con su pelota Jugando fútbol Ahí me enfadé mucho ¿Por qué? Ahí estaba súper enfado Porque Es que se pasó Y pues Y luego Ya cuando estábamos abajo Estaba jugando fútbol O sea Yo pasaba de ella Porque estaba un poco enfadado Un poco a mi bola Y pues Estábamos en la mesa Con mis amigos Con mi primo Yona Brian Me acuerdo Y estábamos sentados En una mesa Y justo la veo entrar Y la mía Y ya dónde íbamos a comer Sí, ahí íbamos a comer Y ya la veo Y digo Ay Qué va No la hablo No la hablo Y luego se me ocurre Inventarme un juego Y digo Mira Podemos hacer un juego Agachamos la cabeza Y que nadie nos moleste Y si miramos Y regresamos a ver A la persona que está atrás Pues hemos perdido Y vale Entonces dijeron Vale Y pues yo también Todos cayeron En su tramo Sí Yo estaba así Es que yo Es que yo entré Y le vi así Y no podíamos hablar Y no podíamos hablar Y no podíamos hablar Y le dije Están bien Y no le hablaba Y no me hablaba Están bien Y no me hablaba Y no decía el otro chico Nada Entonces digo Y hasta que le pasa Están bien 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 Y no decía nada Nada Nunca decía nada Y eso Es que él desde niño Era muy sonriente Y no sé Era algo especial Conmigo pasaba algo especial Era algo distinto Nunca la había visto En este modo En este modo Ahora Entonces se sientan Y no había sido acaso Y pues se fue Y me fui Y me enfadó Obviamente no voy a estar Ahí una hora No Y cuando me enfadé Y me fui Hubo un problema Entre los jóvenes No sé qué pasó Pero la cuestión es que El pastor no reunió a todos No a todos Algunos Bueno algunos jóvenes Y luego nos cogió a los dos Y yo tenía otra Y otra vez la manta La tenía yo ¿O la tenías? Yo Tú No Yo yo tenía otra Porque yo había tenido Con un dividido en blanco Y yo salía con la manta Así con un sueño Y yo digo ¿Qué pasa? Y luego Justo la vea igual Sin nada Y yo Toma, toma Y ya nos cogimos así Y ella se pegó Otra vez en mi hombrecito Cuídate Y estaba así ¿Qué pasa? Y no Mucho olvidado Y luego Yo estaba con sueño Y no escuchaba nada Pero estaba ahí Atenta ¿Qué pasa? No, no, no No, no Muchas gracias Por ese campamento No, porque si no No lo hubiera conocido Y ella no sé Cómo apareció ahí En ese campamento Y luego de repente Debo ya Pasó el tiempo Vinimos en el autobús Juntos Ay, es verdad Es verdad Ya, nos fuimos Ya en el autobús Ya estamos en el autobús Regreso a la iglesia Un domingo Y yo estaba sentada Y yo estaba sentada Con Nelly Una amiga mía Estaba sentada Entonces descansamos Un poco En un lugar Que bajaron A lavarse la cara Yo también bajé No estaba pintada Y tenía sed Bajé a limpiarme un poco Porque así me pintan Y en lo que subo Veo a Nelly dormida Y en mi sitio Todo el pack de maletas Producción Producción Entonces Yo mire todo Todos los sitios Y digo Pastor No hay donde sentarme No tengo sitio Y luego me dicen Pastor Ahí atrás Ahí atrás Hay un sitio Sin nadie Y digo Ah, es verdad No lo había visto Porque no había Ningún sitio más Y cuando me voy Acercando Y le veo a él Es verdad Y yo sé Y yo sé Y yo sé Y yo sé No, Pastor No, yo estaba así Y yo estaba Bien ¿Qué es? Y yo sé Aquí, aquí Y así vinimos Al camino hablando Y riéndonos Sí, a los de Y yo me pegué A su lado así Y yo así Y ella como Yo entré Mira Mira por la ventana Porque si no No, no te va a parar De molestarte Mira por la ventana Y yo miraba por la ventana ¿Qué miras? Las vacas Las vacas Y luego ya pasó El tiempo Es verdad Supuestamente Yo hice Que me había entrado Algo en el ojo Y pues le decía A ella Que me sople Y me quité La gafa Y le decía Me sopla Me sopla Y ya estaba Desde lejos Ahí Y era más fuerte Y así nos conocíamos Sinceramente Que fue muy bonito Más fuerte Y luego Claro Y luego me coge la cabeza Así para que No agarra Y así Y luego ya llegamos A la iglesia Nos dieron la bienvenida Del campamento Y eso fue Eso fue Eso fue al principio Yo no le creía nada Entonces yo Me intentaba Mantener instante A él Porque no le creía Lo siento No No nos podemos contar Todo porque Si no El video Se haría Sí, pero Demasiado largo Y también Los primeros encuentros Y fue el inicio De esta De esta gran pasión Amor Vale Y un viernes Quise Ver Un miércoles Un miércoles Que te ibas el viernes O el sábado Y yo me lo entiendes Y pues el miércoles Dije ¿Puedes bajar a la iglesia Para vernos un rato Y hablar un rato Y tal Y pues dijo No sé No sé si voy a bajar Y está robada No sé Si yo soy bajadita Digo por favor Es que ni sé qué Necesito verte Antes de que te vayas Es que no sabía Si iba a volver Porque me decían Que si iba a ir a quedar Y pues se fue Se fue No vine nunca Y no fue Y yo estaba en iglesia Esperando Esperando Y después Ya llegó el momento Ya me cansé De estar hablándole Insistiendole Y ya Ah, me cansé Sí, sí, sí Porque fue cuando Nos fuimos En junio, ¿no? Junio Nos fuimos en junio Al campamento Y después Desde junio Ya me cansé De estar Pidiéndole que Por ejemplo ¿Atención? Eso, pidiéndole atención De que me haga caso Tal, tal, tal Desde junio Hasta febrero Que ya en febrero Me cabrí Y dije ¿Quieres salir conmigo? Y como antes No había la facilidad De tanto acercarnos Tal Seguro Vale Junio, julio, agosto Septiembre, octubre Noviembre, diciembre Enero, febrero Casi nueve meses De hablarla Y que esté a mi lado En que me acepte Como persona Y me acuerdo Como persona Y me acuerdo Que estaba en el ordenador Y dije Oh, este es el momento Qué vergüenza Este fue el momento Y te dejé Por el 20 Dije Gina, tengo que decirte algo Quieres salir conmigo Y tal Así todavía No me acuerdo Ni cómo se escribió Yo sí me acuerdo Mira Veréis cómo me escribió Si todavía no me acuerdo Hola ¿Cómo estás? Espero que estés bien Que hayas tenido Un bonito 14 de febrero Te preguntarás ¿Por qué te escribo? Y es que ni yo mismo lo sé Dice Sé que es un poco informal Es un poco informal La idea no era esta Pero ¿Qué me hiciste? Los medios Los medios no me dan de otra Ya no tengo más recursos Entonces Es muy informal Y me hubiese encantado Ir a verte Y decírtelo en persona Es verdad Pero ya que Me resulta imposible Te lo pregunto por aquí Discúlpame lo informal De verdad ¿Quién es ser mi novia? Y yo Es que Ese día quería ir a verla Pero no podía Y yo ¿Dónde está él? ¿Es una broma? Y pues de repente Ella me dijo Que sí Pero nos vimos El sábado El 14 Le pedí salir Y el sábado Nos vimos Porque era San Valentín La cena de la iglesia De las adolescentes Y ahí fue cuando nos vimos Y el primer Viso Viso No nos lo vimos Entonces la primera semana Ya nos vimos Y tal Y obviamente Quería Darme un beso Un beso Porque no Y pues no No pude Ya llegó el momento Que no sé Fue un domingo O un sábado El otro sábado El sábado siguiente Ya viéndole ya Creo que le vi el lunes El martes El miércoles Le vi toda esa semana Creo ya Y ya llegó el sábado El que Llevo el gran beso Y ahí me di Y eso fue Nuestro primer beso Y nuestro primer encuentro Y desde ahí Llegó el detallista Que tanto ama Esta chica Que yo le regalaba Ah, después de chicos Tengo que enseñar algo Eh, no Como les dije No, nada Terminaba de creer Ni nada Y mira Chicos Eh El primer sábado Que nos vimos Ya cuando ya Me pidió salir Y todo eso Él Me pidió algo Algo que me encantó Nunca me había dado nadie Algo así Mira Este Fue El primer dibujo De Días Después de que me pidió salir Fue el primer dibujo Bueno No sé eso Este fue el primer dibujo Y cuando mire esto Que bonito Yo no Yo no Me expreso mucho Entonces Yo me quedé así Un poquito A tonito Está seca ¿Y esto? ¿Y esto? No así Pero Esto es lo tenía que compartir En este video Hay muchísimos Hay una gran historia Por contar Porque hay muchísimos Mira Bueno aquí Mira Hay muchísimos Y más los grandes Que me ha hecho Si queréis lo ver En otro video Los enseñaremos Los detalles Todos los detalles Que le he dado A mis Todos Eso fue Llamamos a los cien diques Y lo hacemos Para mí El primer regalo Que me dio ella Y me encantó muchísimo Fue esta agenda Les voy a enseñar Cuidado de las culpantes Me hizo esto Me hizo esto 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 tenía muchas cosas Y este fue El primer Nuestro primer encuentro Así fue nuestro Primer encuentro Chicos Así Este fue el primer Día que nos vimos El 14 de febrero ¿Ves cómo está Todo apartado A un lado Como que No me toques No me abrazas Y yo era Ay ven aquí Esta fue la primera foto Que nos hicimos Ese año Y gracias A todos esos amigos Personas Familiares Gente chévere Gente positiva Gente que sabe soñar Que estuvieron Ese día Ese gran instante Ese gran momento Ese gran privilegio Esa gran era ¿De quién me acuerdo? Ese gran Ese big bang Entre nosotros Y pues nada Muchas gracias A todas las personas Que estuvieron ahí Que nos ayudaron Por haber convertido Es hermoso Esos hermosos días Y recuerdos Pues chicos Hacer las cosas bien Esperar Todo en su momento Porque el momento llega Y Dios Y porque el tiempo de Dios Es totalmente perfecto Amigos Si nos tocó ese momento Pues hasta aquí seguimos No hay problema Pero ustedes Piensen un poquito más Y sigan hacia allá Con eso nos decimos Que más no A mí Sinceramente Esto me parece Y gracias a Dios Gracias a todos los amigos Por esta hermosa historia Y así nació Lo que es Miss Y Y Y Nosotros somos Miss Y Y Ay mi tisorito Mi tisorito Hoy cumplimos Siete años Desde ese 14 de febrero Por Twenty Y de palabras Estaba llorosa Hasta Hasta Lú ¡Gracias!